Hola, ¿qué tal estudiante? ¿Quieres aprender a referir un tema ya conocido? Bien, acompáñame. Soy el profesor Rafael Pérez y esta es tu lección de referir un tema ya conocido con la partícula LO. Al terminar esta lección, podrás hablar de noticias utilizando la partícula LO. Vamos a empezar. Él es Geraldo y él es James. James y Geraldo hablan de noticias. Por favor, escucha lo que dicen. Oye, James, ¿escuchaste lo de Ribeliño? Sí, es una pena. Se retira. ¿Y supiste lo del barco en el Atlántico? No, ¿qué pasó? Que se quedó varado con muchos litros de petróleo. No supe. ¿Pero viste lo que pasó en Japón? Sí, lo de la niña japonesa que ganó el premio, ¿verdad? ¿Conoces las estructuras en color negro? Son estructuras que se usan para referir un tema ya conocido. Vamos a aprender cómo utilizar estas estructuras. Primero, necesitamos un verbo de conocimiento. Podemos utilizar los verbos saber, enterarse, conocer, escuchar, ver, oír, leer o entender. Después, necesitamos una de las partículas para referir un tema ya conocido. Tenemos tres opciones. Lo de, lo del y lo que. Si utilizamos lo de, tenemos que agregar un sustantivo. Si utilizamos lo del, tenemos que agregar un sustantivo masculino. Recuerda, del es la contracción entre la preposición de y el artículo masculino singular el. Y si utilizamos lo que, tenemos que agregar una frase. Es decir, sé lo del más sustantivo, sé lo del más sustantivo masculino o sé lo que más una frase. Recuerda, lo significa el tema conocido. Bien, ahora es tu turno de practicar. Por favor, completa estas frases con lo de, lo que o lo del. Recuerda, lo de más sustantivo, lo que más frase y lo del más sustantivo masculino. Número uno, ¿te enteraste de Renato, el futbolista? Sí, que se lesionó muy gravemente. ¿Cuál es la partícula correcta? Muy bien, ¿te enteraste de lo de Renato, el futbolista? Sí, que se lesionó muy gravemente. Número dos. Pedro, ¿qué sabes de un presidente de la empresa? Dicen que dimitió por cobrar comisiones ilegales, ¿no? ¿Cuál es la partícula correcta? Sí, Pedro, ¿qué sabes de lo del presidente de la empresa? Dicen que dimitió por cobrar comisiones ilegales, ¿no? Tres. ¿Ya viste un inventaron en Corea? ¿La tela que protege del frío y del calor? Sí. ¿Cuál es la partícula correcta? Sí. Muy bien. ¿Ya viste lo que inventaron en Corea? ¿La tela que protege del frío y del calor? Sí. Muy bien. Excelente. Has aprendido a referir un tema ya conocido. ¿Has pensado en todo el nuevo vocabulario que aprendiste hoy? ¿Quieres seguir aprendiendo español? Inscríbete en nuestros cursos personalizados. Acompáñame a la siguiente lección. Aprenderás a redactar una noticia con los cuatro tiempos del pasado. Hasta luego. Aprenderás a redactar una noticia con los cuatro tiempos del pasado. Aprenderás a redactar una noticia con los cuatro tiempos del pasado. Aprenderás a redactar una noticia con los cuatro tiempos del pasado. Gracias.